El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz Cepalza, convocó al pueblo a unirse a una cadena de oración por la salud y la vida del maestro Rey Reyes. El día de ayer, en comunicación telefónica, que estuve con su hijo, preguntando sobre la salud de Víctor, pues me informó que lo habían hospitalizado y que estaba delicado de salud, que estaba presentando problemas respiratorios, que como me dijo él, pues angustiado, imagínese un tema de eso, que oráramos mucho por él. Inmediatamente, pues claro, decidí convocar a una cadena de oración a nivel nacional por la salud de este extraordinario acordeonero barranqueño. Ortiz Cepalza destaca el hecho de que Víctor Rey Reyes haya llegado tan alto en la música vallenata, siendo entonces uno de los máximos acordeoneros de este país. Está dentro de los acordeoneros grandes que tiene el folclor vallenato. Víctor, en nuestro festival en 1990, se coronó Rey profesional por primera vez en la floresta. Luego, en la cancha del Club Infanta, se coronó Rey de Reyes 2004. En el 2017 nosotros le hicimos un merecido homenaje a Víctor, un acordeonero que ha estado con los grandes, Miguel Morales, grabó una canción en fiesta vallenata con Farío Ortiz, que a mí me gusta mucho por ese arreglo que le hizo Víctor ahí en el acordeón. Se llama Dilo, esa es una canción muy bonita, con Jesús Manuel grabaron tremendos éxitos. En fin, estamos hablando de un acordeonero que le ha dado mucho prestigio a Arranca Bermeja. Mientras esperamos la recuperación del Rey Víctor, oramos por él, mientras en el corazón llevamos la dulzura de las canciones ejecutadas con maestría. ¡Gracias!